Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de opción múltiple que nos dice Complete correctamente la siguiente analogía, tenemos pétalo y flor Bueno, el pétalo, el pétalo es una parte de la flor Es una parte de la flor Entonces lo que estamos buscando es un elemento que forma parte del segundo elemento Una parte y un todo Bien, la vaca es una parte del toro, definitivamente no La página es una parte del cuaderno Allí sería discutible, la página es una parte del cuaderno Pero recordemos que página se refiere a cada carilla, ¿no? Si dijese la hoja, ¿no? Si dijese la hoja es una parte del cuaderno diríamos que sí Pero la página como tal creo que no Porque página no es lo mismo que hoja, cuidado La rueda es una parte del coche Cuando dice coche se refiere a automóvil Y la rueda es una parte del automóvil, sí La pluma es una parte del papel, no Son complementarios, ¿no? Siempre que utilizamos una pluma necesitamos papel Pero no es una parte del otro ¿La cañería es una parte del agua? No Bien, entonces en este caso Así como el pétalo es a la flor La rueda es al coche Es una parte del coche Bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau